Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a un nuevo videopost. Esta semana la cosa viene realmente muy calentita en materia de redes sociales tras el lanzamiento del nuevo proyecto de Google, Google+, o Google+, una red social que parece que quiere plantarle cara ahora mismo al líder indiscutible que es Facebook y bueno, no hemos podido resistirnos a probarla y a enseñaros de primera mano que es lo que ofrece. En fin, hoy lo que vamos a probar es una de las funcionalidades que creo que tienen más potencial que es la parte móvil de la web, la versión para smartphones Android y sobre todo lo que me ha gustado es el sistema que tiene para compartir fotografías de forma automática ya que se sincroniza, vamos, una vez descargada la aplicación, cada vez que haces una foto o un vídeo se sincroniza y se sube automáticamente a una carpeta privada de nuestra cuenta que podemos luego compartir o no a voluntad. Bueno, aquí podéis ver el aspecto de la aplicación para Android, es muy sencillita podemos clasificar nuestros círculos de amigos para que tengamos un control preciso en cada momento de lo que compartimos y con quién. Y bueno, aquí vamos a hacer una prueba, vamos a sacar algunas fotos así con el móvil en un momento y para que veáis más que nada eso, cómo se suben y cómo luego podemos modificarlas o compararlas como queramos. Bien, ya hemos sacado la primera, ahora vamos a sacar otra para que veáis el funcionamiento. Bueno, ya tenemos la imagen y ahora podemos ver cómo empezará a subirse automáticamente esta y el resto de fotos que tenemos en la memoria de nuestro terminal. Aquí podemos ver el aviso de que la imagen se está subiendo, bueno, las imágenes, no solo una. Sí, ahí lo tenemos y ahora bien, si volvemos a la web y vamos a la sección de fotografías podemos ver eso, pulsamos ver todos los álbumes y vemos que hay una sección que pone fotos de tu teléfono. Desde aquí podemos ver automáticamente todas las fotos que se han subido, ahí las tenemos y lo que más me gusta es que pueden verse de forma cronológica para que nunca perdamos detalle en nada. Bueno, la verdad, en resumen, me ha gustado mucho este Google Plus, pienso que Google ha dado en el clavo unando todos sus servicios en un mismo producto, tanto imágenes, mapas, etc. Y la verdad es que creo que puede darle bastantes quebraderos de cabeza a Facebook, pero bueno, el tiempo ya dirá. En fin, amigos, como siempre, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, hasta pronto.